Ya gente, llegamos hasta el número del día y continuamos con... City Skyrim. Ahora no sé cuánto va a durar este episodio, la verdad. Así que, toque dure. Puede ser el episodio más corto de la vida, o puede ser el episodio más largo de la vida. Pero no creo que sea más largo de la vida, así que a lo digo. Eh, veamos. ¿Qué dice esto? Política. Logística mejorada. ¿Y qué hace esto? ¿Será realmente muy en contra? Veamos. Veamos, porque no sé, no estoy seguro si eso me va a dar o no me va a dar. O sea... Por lo menos la logística mejorada... Puede que haga que todo sea más eficiente, como puede que no. Pero... Si lo puedo hacer acá... En ambos... No hay problema. Ya bueno, sigamos. Estoy apostando, digamos, a la logística mejorada. Eso va a... Probablemente... Hacer... Que el costo sea más caro. Pero bueno, no sé, la verdad. Veamos. Veamos. Tampoco me quiere ir al exceso con los comercios, porque generalmente... ¿Qué pasa? Te vas al exceso con los comercios y después... Ya lo embarran. Hecho... No hay problema. Bueno... Ahora la gente está llegando... Digamos... En este momento. Ahora estoy viendo... Veo a ver si es que gano o no gano. Si es que la logística funciona mejor o no. veamos, veamos, o sea, tal vez si funciona mejor, estoy igual produciendo 12.000 y estoy a punto de llegar al nivel máximo, digamos, de la industria, estos siguen en nivel 2 y se toma su tiempo, o sea, me cuesta más producir, o sea, me cuesta gasto más produciendo, pero a la vez gano más, no sé. Puse luego los autobuses, lo que no he puesto son estas cosas de acá, que son un instituto creativo, por ejemplo, que podría ir acá, una escuela comunitaria que probablemente también podría ir una por acá, y una biblioteca siempre buena, Tengo dos bibliotecas, así que igual, en teoría faltarían parques, yo creo. Ahora los parques, ya saben cómo funcionan. Ahora no sé, o sea, lo que no he visto, porque no lo he visto, es el valor de la tierra. Muy cómodo, nuestra ciudad no ha crecido tanto tampoco. O sea, estamos ganando dinero definitivamente. Y si vemos la felicidad de la gente. La felicidad de las industrias siempre es baja. La felicidad, digamos, la industria debería estar mejor, pero bueno. Y el valor por cápita está bastante bien. No. No hay mayor problema. Y esto ha mejorado. Sigue produciendo, o sea. Ahora tengo edificios abandonadísimos acá. Aquí tenemos harto movimiento en las carreteras. O sea, estos edificios se deberían remodelar solos, pero a veces no pasa. A veces no pasa. Ahora, podría dejarlo en serio y podría moverlo, porque me conviene moverlo. Y ahí hay que dejarle, ahí hay que empiecen a moverlo. Ahora hay algunos locales que... Que brano. ¿Y cómo va la educación? Primaria... Primaria... O sea... Primaria 28... Institutos... Institutos... Eh... ¿Qué es esto? No hay biblioteca, pero vea. No quiero poner más biblioteca, la verdad. Ehm... No, y esta biblioteca aquí no... No va a funcionar, si lo digo. No, puede estar al lado la otra. Eso es... Gastar plata con las pelotas, no vea. Ahora Nunca, o sea, tengo mucha plata la verdad Pero nunca he visto, digamos, cómo funciona esto Ahora, esto no lo voy a poder mejorar, me guste o no Por ahora no, o sea, tendría que demoler esto, ampliar o correr esto y demoler cosas, digamos Y ampliar Ahora sigue habiendo mucha demanda de gente, todo lo que estoy viendo Entonces, por lo menos acá sí me voy a ir con pistas más grandes Porque Voy a crear esto, recto Es una locura, ¿no? Pero Porque el coste va a ser grande Es costoso mantener estas autopistas, digamos Y aquí voy a hacer algo diferente Voy a Poner esto así O sea, la única forma que tengo que, para mejorar estas vías de aquí serían Demoler algo Pero bueno, aquí igual con esta nueva ruta que hice Deberíamos Es curioso, pero Nunca he jugado con estas rutas Y siempre el costo ha sido mayor cuando uso este tipo de rutas Comencé usando unas rutas chicas o relativamente pequeñas Y miren ahora Ahora Agua voy a necesitar Y me voy a ir por Por doblar esto Igual tengo la plata Así que Maravilloso O sea Las industrias me ayudaron a A crecer económicamente Ahora Ese costo económico igual O sea Claro Ganas mucho más Pero también tienes que tener rutas que sean capaces de poder tolerar el tráfico Porque Lo que conlleva tener Digamos Comercio dentro de tu ciudad Es que Vas a tener Más movimiento Eso es definitivo O sea No hay forma de poder decir que No a eso Y vas a triplicar Probablemente el consumo de energía O sea Pero bueno Es parte de Ahora Lo que no entiendo es Dice que aquí falta gente ¿No? Y acá también faltan trabajadores Pero Todo esto está Está hecho para que La gente Llegue Digamos Pueda venir Probablemente Estas calles Acá al medio Las voy a hacer Más pequeñas No las voy a hacer Tan grandes Como las otras calles La verdad Si me queda Este pedazo Así como Demasiado grande Al medio Lo voy a hacer así Para que No perder espacio Al medio Digamos En este caso Tendría que dividirlo Me gusta Ahora Igual aún así Tienen los pedazos Grandes Que pueden utilizar Así que Pero tengo 250 mil Y por ahora No tengo Gasto O sea Gasto necesario Nada Salud 91 Ocupación Solo el 11% Guardería 93 Centro de salud 93 O sea Centro de vida Que es de los Autos mayores Después El peligro Digamos De incendio Que es como Lo único Que podría haber Que podría ser Un problema Lo puedo solucionar Mega rápido La verdad Con la plata Que tengo Da lo mismo Ahora Estas casas O estos locales No van a querer Un mejor a otro La policía Un 6% No lo necesito Universidades No tengo Así que Da lo mismo Institutos Tengo Dos Institutos Podría poner Un tercer Instituto Si quisiera Pero no Creo que sea necesario Y colegios Tengo Varios Me faltaría Un colegio Tal vez Como para poder Incentivar Un poco Más Los estudios Pero Es de sobra Digamos No es necesario Poner otro Más Entonces Me voy a seguir Forrando Por ahora Ya tengo Mejores cosas Que puedo construir Me dieron Algo de plata También Y esto Que cosa Es un hospital Esto Es una cosa Que me impresiona Que cambió Cambió La forma En como son Los edificios O sea Cambió Completamente No sé Por qué Tal vez Elegí Algo Diferente No tengo Idea Hospital General O sea Yo diría Que poner Uno de estos No es una Mala idea Y un laboratorio Médico Que nunca Lo he puesto Porque nunca Lo he puesto Porque esto Es paquetes De creadores De contenido Genial Me parece Genial Y acá Bueno Esto Que cosa Es Es para Catástrofe Y esto Esto no lo había visto La verdad Agente de inteligencia Este edificio Gubernamental Te permite Recaudar Información Imponer Imponer vigilancia A tu región Esto lo voy a poner Ahora Que hace esto Contaminación acústica Voy a usar La zona Industrial Que tengo Para hacer eso Y aquí Que tengo En esto Es Y aquí No lo he Desbloqueado Que es la facultad Que he puesto Y acá Tengo algo Que sea diferente No lo he desbloqueado Tengo los taxis Tengo los buses Tengo toda esa mierda Pero Tengo esto Que es coche De tranvía Pero por ahora No lo voy a poner Después de eso Tengo la felicidad En general Está en un 70% Ahora 80 Un 99% La felicidad Estamos sumamente Bien O sea Miren este Este edificio De acá CPI Department Que genial Y este Es Es un hospital Chino Parece Porque miren El nombre No importa Y este Es un laboratorio Que también Debe ser Chino Y lo único Que me están pidiendo Son zonas De industria O sea Zonas de comercio Es lo único Y esto se ha mantenido Productivo Pero no Se demora En subir De nivel O sea Y este Para qué Les digo Porque este Si que se demora O sea La rama Esta Ahora Ahora A ver Se supone Que hay otros Recursos También Que podrían Petróleo Por ejemplo Que genial Eso Y cristal O sea Esto de acá Está pero Muy bueno Este de aquí O este de aquí O sea Yo creo que este de aquí Es suficiente Lo voy a tirar Hacia arriba Porque Aquí hay agrícola Pero aquí Hay petróleo Y hay cristales Nunca lo he hecho Así que lo voy a hacer Y cuánto estoy produciendo Por semana A ver Tierra fértil Dos hectáreas Bosques 380 unidades Semanales Si el problema Es aquí Porque Esto de aquí Es fértil Porque es fértil Pero No puedo poner No puedo poner Nada de esto Acá Les podría poner Una calle Aquí Mientras que Genero algo Ingreso Digamos O sea Les he puesto Cosas a la gente Así que igual No se pueden quejar No se podrían quejar En este momento Honestamente Creo yo Eh Tal vez me estoy yendo Un poco exagerado Con esto Porque estoy En menos Cuatro mil Menos Cinco mil Eh Pero Puede que sí Como puede que no No se Acuérdense Acuérdense que las carreteras Gastan muchísimo O sea Yo diría Que no es lo No es lo Recomendable O sea No recomiendo Poner ese tipo De carreteras La verdad Para nada Pero por ahora Mi economía Está O sea Estoy ganando Siete mil De la agricultura Y es variable O sea Veintidós mil De la agricultura Es variable Pero Aquí dicen Producción propia ¿No? Y eso es importación Adquisición 96 toneladas Estamos produciendo Igual es Arcturno El problema es que las casas Nunca dejan de perdir No es difícil Me dice No es difícil Toda la Ufff... O sea... Yo diría que el peligro es bajo, la verdad. Pues me siguen pidiendo, bueno... Industrias, digamos... O sea, comercio, digamos, y casas, ¿no? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.